Se denuncia a las autoridades una banda de motoladrones que están operando esta mañana en los alrededores de Villalinda. Esto es precisamente ahí por el periférico. Nuestro equipo ya está en el punto, nuestro equipo ya está en el lugar. Así que nos alasamos con Rosemary, con Beatriz Guillén. Beatriz Guillén está precisamente en el área. Beatriz, muy buenos días. Beatriz Guillén está en el área. Realizando asaltos a los automovilistas. Recordemos que los semáforos de esta área tardan bastante y es por ello que ellos aprovechan esta situación para poder asaltar a las personas. Se nos ha dado a conocer que ya se ha informado a la PNC. Sin embargo, en el área podemos observar que no hay ningún elemento de la PNC y como les hemos mencionado, la cola de vehículos es bastante larga. Recordemos que todavía es la hora pico y este es un momento que aprovechan estos delincuentes para poder asaltar a los automovilistas. Como podemos ver en las imágenes, ellos tocan la ventana y les solicitan su celular y sus pertenencias. Como ustedes pueden observar también en las imágenes, se puede ver que ambos andan bien vestidos y que en ningún momento parecerían delincuentes. Sin embargo, este es un camuflaje que ellos utilizan para poder cometer sus fechorías en esta área. Se nos ha dado a conocer por parte de algunas personas que esta área es bastante utilizada por estos asaltantes a bordo de motocicleta para poder cometer los asaltos principalmente en horas de la mañana, al mediodía y por la tarde. Nosotros, compañeros, continuaremos por aquí esperando a ver si elementos de la Policía Nacional Civil se hacen presentes. Al momento, únicamente hay elementos de la PMT de Guatemala viendo el tránsito en esta área. Sin embargo, es importante que usted tome sus precauciones si se va a desplazar por el área. Desafortunadamente, hoy en día hay que tomar también en cuenta el tema de los asaltos y es importante no ir desprevenido en el tránsito y, aunque suene raro, es importante que no llevemos el celular a la vista para no llamar la atención de estos delincuentes. Con esta información, retornamos con ustedes al estudio principal.